¡Cupia Feroz! Solo por Lidermanía ¡Guayoooooooooooooo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia feroz! ¡Desde el Congo, África, donde no llega la luz del sol! ¡Con más fuerza que nunca volvemos! ¡Esto es Lider Manía! ¡Dani La Voz! www.lideronarralovirus.com ¡Cumbia feroz! ¡Dani La Voz! las caratas, una fogata de siloas calentar, lo que no puede con mis besos, y los abrazos que nunca te supe dar, pasamos de decirte amor, al no poder decirnos sola como estas, tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente ni siquiera puedes, mirarme a la cara, viviamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, ahora caña el mismo cuarto, no podemos respirar el mismo aire. Oh, la cumbia es de luz Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete, llévate ese par de adiós que nos compromete, aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo, Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fui he perdido Y todas las memorias las llevo contigo Tú y yo Pasamos de ser en todo a nada De todo el busco de la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme al azar Vivíamos de boca a boca Los claros se lo querían soltarse Ahora está en el mismo cuarto No podemos respirar en el mismo aire 106.3 FM Líder Si quiere volar mi escuadrero Si quiere volar hasta mi número de celular Si quiere prender con mis caratás Una fogata crece y logras calentar Arriba las manos arriba Este es Líder María TV Maldoda salta Por Canal 11 La cubriaceros Para vos Patito, ¿por qué lo dejaste de vivo? Está enflaqueciendo De la gorriada que le pegaste Oye mujer Hay lo que has provocado en mí No tiene explicación Me hundo en la emoción Y el que no hace palma Es gobernado Es gobernado Y pomelo Oye mujer Oye mujer ¿Cómo dice? Ay, tú me has conquistado Yo Me hice como decir Lo que llore por ti Yo te amo Oye mujer ¿Cómo dice? Yo solo quiero darte un beso No más ¿A dónde, moto? ¿A dónde? Ay, decirte lo que quiero Conquistarte entre mis brazos Y más Para vos, tóxica No más Arriba las manos Que flote Esplote en salta Jujuy Nuevos Aires El suyo de Argentina Con la cumbia feroz Dani Dani la voz Baila africano, baila A todas esas mujeres Engañadas Engañadoras Se van a quedar Solas Un día feroz en vivo Por mi Vamos, Lico Para Rubén Y Caro Que se casan hoy Muchas felicidades Ville Lo que tiene esa mujer Ay, que no se aferra a nada Si la vienen a convencer Te hace tragar esas palabras Ella no cree en falsos amores Ni que te atiende a chamullarla Mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Nada, nada Que ella quiere estar sola, sola Que no le prometan nada, nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, nada Que ella quiere estar sola, sola Que no le prometan nada, nada Por ella no se ilusiona Saludamos a los barrios Para todos los barrios de Salga Para los amigos de Castañeda San Andoño Villamilbre Limache La gente de Servicios Tartagal Y el grito El grito Mi amor Guampeame pero no me dejes Toquen Toquen la musiquita Para el amigo El Cuchi Ramos Vamos Sebastián Y toda la gente De La Rosa Para todos los jubieros, jubieras Levantando las manos Arriba en casa Bailamos ahí con la mamá Con el papá Con la abuela Con la tía Porque ponemos ritmo de cumbia La fiesta Aquí en Niteromanía TV Dani Dani la voz Ay no quiero que me hablen Que estoy sufriendo Ay dame de esa botella Que estoy muriendo mi amor Por eso voy a tomarme El boliche entero Ay pues mira Y mi herida Ay te lo voy a contar Porque te conozco Ay mientras me cantes Esa canción maldita Y pues me recuerda Más tu cara bonita Ay de niña Para Kira Roldel Vamos todos vamos Esa canción Vamos Para todos nuestros ex compañeros de banda Tomelos dice Ay toquen en la musiquita Toquen la suavecita Que tengo penas Que tengo penas De amor Que tengo penas Y hasta me duele El corazón Para todos los que están privados De su libertad Mucha fuerza Mucha fuerza Arriba Para un C4 Voto Ahí va Para todas las chicas Y ese cariño que te regalé Ay me lo devuelves En este momento Y todos los días Que te regalé Mi amor Ay voy a pensar Que nunca Nos vivimos ¿Y qué te pasó? Y tú eras tan linda Y casi un angel Y yo no confí Creyendo en ti Y sacamos Y qué pasó Con tu amor Ay tanto cariño ¿Dónde? Ay donde se va a parar ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu amor Y tanto cariño Ay donde se va a parar El corazón Que marchito Y como tú Y el cariñito El que no hace palma en casa Le lava la bombacha a la suegra Arriba Siendo palmas 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 Vuelve 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 Una cerveza Una cerveza voy a tomar Otra cerveza quiero tomar En paraíso De aquella trampa Ay de aquella trampa ¿Por qué son así? Otra cerveza voy a tomar Otra cerveza quiero tomar Allá en plumada Y sin esperanzas Ay sin esperanzas Tal vez ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Mi amor Mi amor Vamos José, mandale Que me dé sed, que me dé sed José, vamos Sebastián y sus corbatas de 1980 Para vos Que tenés doble vida Para vos que tenés doble vida Escúchame Tenemos que conversar Y esta situación No la aguanto más Y con tu opinión Les quiero contar Cuando estoy a solas Ahí me pongo a llorar Y todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Que época moroso, ¿no? Cuando eras libre y soltero Y esta situación Ahí no da para más Canta los que tienen doble vida Y dicen Hoy doble vida Que estoy viviendo Que estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Engaño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado mi amor Querido Nico Correadora Correadora Para vos, mi amor Para vos, traidora Mi vida Mi vida Yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Mi amor Mi vida Yo tengo el corazón herido Y por haberte amado tanto Y por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Mi amor Y tú no sabes Cómo duele Mi secreto Aquí a mi lado Ay, yo me mero aquí de frío Aquí te abrigo A nuestros brazos Mi gran amor Y mi vida Eras A cualquiera Ay, eras Una ladrona Y es mi amor Lo que te llega Mi gran amor Y mi vida Eras Me duele ver Cómo te entregas A cualquiera Ay, eras Una ladrona Y es mi amor Lo que te llega Se pica Valdivia Mi amor Sube las manos arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Yo quiero palmas Él tiene palmas Arriba Lider María Filoso los caños Filoso los caños Muy buenas noches A toda la gente presente Este sábado hermoso Bendecido fin de semana Para todos Humildemente Somos las cumbias Pero moto ¿Quién somos? ¿Quién somos? Dani La voz Manos arriba Esto es tema Que le danse Y está para desmayarse Chupando Con la mujer De tu amigo Hay días y días Sin verte Noches y noches Sin tenerte Paso el tiempo No puedo olvidarme De Luis De Luis Arriba las manos Arriba Señoras y señores El hombre Más infiel de toda Santa Dani 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 La voz ¡Guayos! ¡Vo! ¡Epa! 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 Para las chicas De Luis y Cuatro Ahí en San Martín Los maré Para revisar Porque sé que tú jamás Volverás Hay cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Hay cerveza, ron y vino Para olvidar Repredos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Baila, baila El hijo del látigo ¿Dónde están las palmas? Arriba, 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 haciendo palmas Plásicos Y me dices que te alejas, que con pena me dejas y que regresas con tu primer amor Que siempre lo quisiste porque entonces me diste todo tu amor, tu fuego y tu calor Ay ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre, ay que te amó Y que todas las noches su amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Nos vamos amigos Hasta la próxima amigos Vos se olviden Líder Manía TV 106.3 FM Líder La cumbia feroz Dani Dani la voz Mi amor No te olvides mi amor Que aunque me gores Siempre serás La mejor La mejor de todas Muchísimas gracias de corazón Líder Manía TV Camila Ramos A la gente que siempre nos contrata Los productores Estamos vivos Seguimos por el camino Por el rumbo del sacrificio Queremos entrar a tu hogar Con nuestra música Apoyar a los grupos salteños El Pastor Guayor Ay eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Y quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie Que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran Eres en pocas palabras Ya no sonada mi amor Traidora Me gusta la fiesta No confío en ti Y en ninguna Infieles Fiesta Chau 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 Esto fue El Título de Líder Manía TV Dale, 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 dale Dale, dale, dale Líder Toda nuestra música Para poder escuchar 106.3 FM Líder Con el amigo Fito Fernández Romio Midei Y Córniz de Blanco Chau Guayor Líder Manía